Música Uno de los problemas más comunes de los seres humanos es la retención de líquido porque nuestro organismo está compuesto principalmente de agua. Por eso hoy vamos a darte unos excelentes consejos para evitarla. Música Mi nombre es Arturo Castillo y te voy a compartir los tips ideales para que de una vez por todas logres quitar esa retención de líquido que tanto pesa. Por ejemplo, el primero y el más importante es evitar comer cuando no tienes hambre real. ¿Cómo podemos identificar esto? Sabes que muchas veces a lo largo del día comemos porque es la hora e incluso a veces sabemos que no tenemos hambre, pero está rico, está bueno, lo queremos disfrutar. Esto hace en tu cuerpo que se acumule un montón de toxinas, de sustancias tóxicas que bloqueen los conductos para que tu cuerpo pueda drenarse. Por lo tanto, esto genera acumulación de líquidos, retención y pesadez. Así que un buen método puede ser, por ejemplo, comer una fruta algo ligerito, una manzana, un trocito de plátano, algo ligerito, pero que no te llene tanto el estómago de tal manera que permita espacio en tu estómago y así, de esa manera, no genere inflamación. Otro punto muy importante es procurar siempre cenar temprano o incluso saltar la cena si no tienes hambre. Tomar algún líquido ligero, puede ser una sopa, un caldo, una infusión, algo sencillo que te permita que tu cuerpo poco a poco se autorregule. Esto va a permitir que al día siguiente incluso recuperes energía y no te sientas tan pesado o pesada a la mañana siguiente. Otro punto muy importante, al despertar, corriendo, sal a mover el cuerpo. Esto te va a permitir que tu metabolismo aumente. Cuando el metabolismo aumenta, permite quemar más agua, quemar más grasa y mover las toxinas de tu cuerpo para orinarlas y sacarlas a través del sudor. Por lo tanto, será genial que cuando te levantes, tomes un poquito de agua tibia con limón, un poquito de limón, agüita tibiecita y a caminar. ¿Para qué? Para descargar. Eso te va a ayudar muchísimo con estos tres puntos tan sencillitos a que reduzca la retención de líquido. Por supuesto, hay muchos más puntos que iré compartiendo a lo largo de los próximos vídeos. Te va a encantar.